El aislamiento social trajo como consecuencia escasez de agua en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Así lo confirmó el director de Obras Públicas, Guillermo Ramos Alcántar. Dijo que han tenido que implementar un programa emergente en coordinación con el gobierno del estado para evitar que los hogares se queden sin el vital líquido, pues constituye un factor determinante para impedir la propagación del COVID-19. El coronavirus vino a modificar el criterio de abasto. Hoy lo que es un pico de demanda se encuentra en un valle. Este valle nos exige garantizar más volumen de agua porque las familias actualmente en este momento están en casa, demandan agua para el aseo de cada uno de los habitantes de esa casa. Además de que es una condición de salud estar aseados, usar agua, jabón y estar lavando ropa, aseando y limpiando la casa. Esto representa una demanda distinta a lo que en un momento se diseñó el proyecto de que era de una manera intermitente y el agua se proponía que iba a haber picos, pero no de una manera constante como en este caso. El funcionario indicó que al estar más tiempo en casa a las personas, se trastocó la dinámica con la cual se abastecía de agua a los hogares, razón por la cual la dotación del servicio se ha convertido en la primera prioridad del ayuntamiento. Agregó que para el saneamiento de agua hay una bolsa de 235 millones 70 mil pesos, lo que constituye el 54.10% del presupuesto anual. Asimismo, resaltó que a través de los presupuestos participativos se han proyectado 49 millones de pesos en 19 acciones para comunidades como Santa Cruz de las Huertas, Los Agaves, Cuesco Matitlán y la Cabecera Municipal, entre otros, que pueden ayudar a mejorar la calidad del servicio y la dotación del agua potable y saneamiento, reportó para Señal Informativa, Rafael Hernández.